El perro debe moverse parejo, cubriendo el suelo con pasos libres y parejos. El perro debe moverse compacto, en una sola pieza. Debe tener la elegancia típica, sugiriendo agilidad y poder. Miremos el movimiento en cámara lenta para observar el movimiento correcto. Puede ver aquí que los cuatro miembros son derechos. Se mueven en forma paralela, no hay cruce ni inclinación. Y hacia atrás, miembros posteriores se mueven en línea recta hacia adelante y hacia afuera y paralelos a los miembros anteriores. Las almohadillas de los pies deben ser claramente visibles para el cuerpo cuando el perro se aleja. Puede ver como los garrones, rodillas y pies no se entienden ni hacia adelante ni hacia atrás. Y como los miembros posteriores se mueven parejos con la cadera. La preferencia debe ser por el perro que cubre el máximo de suelo con dirección y poder. Oye, pero... Recuerde que las...